Hola traders, bienvenidos al canal de youtube de trading y bolsa para torpes, soy Francisca Serrano y hoy vengo a hablarte de qué es el corto plazo, una palabra o digamos una frase que en bolsa se utiliza muchísimo y que a lo mejor tú no sabes lo que significa, pero antes, antes de empezar como siempre te invito a que te suscribas a mi canal de youtube, a que toques la campanita y todas las notificaciones para estar informado de hacer esta comunidad más grande, una comunidad que lo único que pretende es aportarte valor cada vez más, así que quédate hasta el final porque hoy vamos a hablar de el corto plazo. El corto plazo es la medida más baja, se refiere a un espacio de tiempo que se extiende como máximo hasta un año, cuando se invierte a corto plazo se espera que la operación se resuelva en el periodo de tiempo más bajo, algunos mercados como por ejemplo el forex, el corto plazo pues puede ser de minutos o de segundos o los futuros en los ccds entendemos como corto plazo, aquel periodo temporal dentro de un horizonte igual o inferior a 12 meses, es decir un año, por el contrario encontraremos el largo plazo a aquellos sucesos futuros dentro de un plazo superior a un año, con el corto plazo se pretende ganar dinero en un periodo corto de tiempo, las técnicas como por ejemplo el scalping, el day trading, se encuentran en este tipo de operativas y son ideales para poder sacar un sueldo de jornalero al mercado, la facilidad con una conexión a internet y un ordenador personal, han hecho del corto plazo pues uno de los medios de operativa bursátil más demandados. En trading y bolsa para torpes nos hemos especializado en el plan B, posibilidad de ganar un sueldo en activos como el SP, el Nasdaq, el DAX, el Dow Jones y también en materia primas como el petróleo o las divisas en forex como el euro dólar, te invito por lo tanto a que conozcas más sobre el corto plazo, con el curso gratis que tengo en mi web en trading y bolsa para torpes.com y que te dejo el link debajo de este vídeo, que es gratis y que puede ser el inicio para saber si este es el mundo que te interesa. Hay instrumentos financieros como el forex o los futuros, los CFDs que son mucho más proclives y más interesantes al corto plazo y otros como las acciones que son mejores para el largo plazo. Tomar la decisión de ser corto plazista o largo plazo va con el perfil inversor del individuo, por ello es una decisión que se debe de tomar aunque, aunque cuando tienes cuentas pequeñas tipo mil dólares, cinco mil dólares, dos mil dólares, absolutamente tienes que irte al corto plazo para que con la magia del apalancamiento, pues puedas hacer subir tu cuenta a la mayor brevedad posible, no olvides suscribirte al canal de trading y bolsa y tocar la campanita para todas nuestras notificaciones y así hacer la comunidad más grande, te espero en el próximo vídeo, hasta luego, chao.